¡Ay! ¡Qué gracioso, Pola! ¿En su estado normal? ¿Porque usted es señora Lampa? ¿Usted se cree en mi estado normal? ¡No! El destino nunca hace tarde. ¡No! ¡No cogiste! ¡Más para que paja los manos! ¿Qué es señora Lampa? ¿Pero qué habla? ¡No! ¿Por qué no me habla más de esto? La primera vez que yo me lo encontré fue en el entierro de su abuela. ¡Usted está en el entierro de su abuela! ¡Fue en primavera! ¡Sí, sí, me acuerdo! ¡Él fue quien lo mató! ¡Cómo! ¡Ese fue la señora Lampa! ¡A partir de cierta edad! ¡No morirte! ¡Qué triste! ¡No solamente indecente! ¡Sino el moral! ¡Mmmmm! 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 ¿Quieren que le veas la historia? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo que enseñar a la tarde! ¡Una charla! ¡Chama! ¡Las horas pasan! ¡Mi abuela! ¡Mucho viejo! ¡Está doñaba la dulce! ¡Está callando el osello sobre todo! ¡No! ¡No lo sé ella! ¡No lo mismo de abrir! ¡Que estábamos de familia! ¡No se nos cuenta que fue ser una próxima mujer! ¡Estamos muy lenta con las palabras de la tuya! ¡Diez minutos más tarde! ¡Estamos muy lenta con las palabras de la tuya! ¡Diez minutos más tarde! ¡Estamos muy lenta con las palabras de la tuya! ¡Mucho viejo! ¡Diez minuto! ¡Diez minuto! ¿Diez minuto? ¡Diez minuto! ¡Diez minuto! ¡Y esto había rinconado entre el dos brazos de un señor blanco de joven! ¡Y cuando llegamos era demasiado tarde! ¡Estaban con él! ¡Puesada! ¡Uy! ¡Ay! ¡Como que la cura siempre está tumbada! ¡Por... ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Que bien, señora la granja! ¡Que ocurre! ¡Ay! ¡Necesito aire! ¡Aire! ¡Ay! ¡Vamos! Yo la grafa, yo quiero marcharse. ¡Ay, bueno, abrá la ventana! ¡Yo quiero A! ¡Ay! ¡Y bien, no voy a dar mi lugar a romper! ¡Ay! ¡Qué regreso los pájaros! ¡Ay! ¡Ay! Ahí están. ¡Joder! ¡Cuando pienso que me hago todo, Jamite el Monstruo! ¿Qué es lo que usted dice? ¡Esto! ¡Te pido a mi hermano! ¡Debía hacerte miserable para que te fueras a buscar consuelo con esta vieja lechuza! ¡Ah! ¿Sí? ¿Qué meindre la esposa? ¡Me cékareje** ¿Más parec that youak lenké? Señora industrial, ¿se le ha fallido algo? ¿Quién es suerte, señora? ¿Quién es suerte? ¡Ah! ¡Restino cruel! ¡Era mujer que no puede estar si lo siento! ¡Que no puede contar si lo va a rir! ¿Cómo ser con el fin de ser? Si el objeto de mi pérdida no está mal. ¿Qué? 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 Si por eso no... Pero al hacerlo... ¡Egraya el universo! ¡A la brinda de la hierba más pequeñita! ¡Al menor verano! ¡Al menor del agua! ¡Egraya el mismo! ¡Egraya el abierto! ¡Te pido perdón! ¡Egraya el abierto! ¡Egraya el hermano! ¡Egraya el mismo! ¡Egraya el abierto! ¡Egraya el mismo! No, 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 no. Usted, usted, esa fe la porción. El dolor ha hecho más de nada. Las diéblas se apoderan de mí. ¿Dónde estás? ¿Es verdad que los granaderos de Napoleón se fueron a Europa para comer sandía? ¿Quién es un tatuaje? ¡Samira! 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 ¡No me lo he encontrado! ¡Y el mundo es tan pequeño! ¡Sobre todo cuando las penas se van a levantar! ¡Dígame! Es verdad que todo cuerpo sumergido en indígena recibe una fuerza de abajo se arriba capaz de proyectarlo delante. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Suscríbete! 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 ¡Dos sillas que parecen haber sido completamente criadas para usted y para mí! ¡Son muy buenas! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acerra! las pruebas que nos atraviesan como millares de espadas de las cuales ninguno atraviesa su nombre como millares de espadas yo estoy pero yo no soy hace muchísimo muchísimo tiempo amado a mi Víctor ¿cómo lo sabes? ¿qué me puede decir hace cinco minutos? todas las mujeres necesitan un grito todas las mujeres necesitan un grito ¡un monstruo! ¡para su propio laberinto! ¿sí, perdón? ¡ya lo encontré en mi pajarera! ¡no! ¡lo encontré en mi pajarera! ¡no! 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 No, 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 no. Ay, por favor. Ay, estamos sublimes, que diario, no me sabía siempre. Sí, yo también. No, soy la misma, ¿eh? Lo de la abuela es como... La familia de... No, yo lo sé. Pero están las contingencias. Las contingencias. Las contingencias. Las máquinas para lavar. La tata de clínica. Los chicos que indicar. Los diarios que analizar. Ay, Susanita. Ya tenemos que ir, ¿eh? Bueno. Seguimos mañana. ¿Sí? Si te parece. Ay, le voy a traer el loro. Por eso, ¿no? Si grabaremos. Y me encontré en mi vestido de... No, no. No sé si hay un profesor. Vuelo, Vuelo, Vuelo. ¡Ah, no! ¡Hasta lo visto no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ja, ja!